Las medidas de sanitización y de confinamiento en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan son de manera estricta. Es quizá por ello que hasta el momento es el único municipio en la región Tierra Caliente que no presenta ni un solo caso positivo ni sospechoso de COVID-19 desde que inició la pandemia. Mientras que en otros municipios de la región los casos van en aumento, en San Miguel Totolapan las medidas se endurecen y solo se le permite a la ciudadanía un solo día para salir a abastecerse de alimentos, pero tanto sus automóviles como su mercancía tiene que ser sanitizada al salir y entrar a la cabecera municipal. Los filtros de sanitización o desinfección se encuentran en las entradas a la cabecera municipal y no permiten la entrada a ninguna persona que no sea del municipio. Incluso hace algunos días le impidieron el ingreso al municipio a la propia Guardia Nacional, a quienes también le solicitaron que por el momento dicho municipio no fuera incluido en sus recorridos para la prevención de la inseguridad. Mientras que en otras comunidades de municipios calentanos los habitantes han exigido que se quiten los filtros, en San Miguel Totolapan los propios habitantes ven bien que dichos filtros permanezcan, ya que hasta el momento señalan que les ha funcionado y no hay ningún contagio de COVID-19. Desde la región Tierra Caliente para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega. ¡Gracias!